Muy buenas noches, ¿cómo le va? Arrancamos otro programa más de Chaco Espectáculos. Hoy, mucha información, muchos recitales y mucho por compartir. Ya arrancamos este especial con la localidad de Puerto Tirol. Fuimos hasta allá porque la semana pasada estuvo allí, en ese espacio cultural, nada más y nada menos que Canto 4 y Antonio Tarragorros, en una gira que están haciendo de 15 recitales en toda la provincia. Hablamos con el Intendente y también con Maya Sesofti. Efectivamente, un eslabón más de esta cadena cultural. Muy contentos de recibir esta nueva propuesta de Lotería Chaqueña, pero además de recibir una amiga como Maya, a Norberto, su esposo, y, bueno, a Canto 4 y a un asido de Tirol como es Antonio, para brindar un homenaje, como en esta circunstancia, a un grupo de hombres de Tirol que hace 29 años fueron a Malvinas a defender la patria, de los cuales dos no volvieron y que creo merecido homenaje tienen. Y lo hacemos así desde nuestra identidad, fortaleciendo la misma a través del folclore y con una propuesta distinta y diferente. Bueno, seguimos trabajando con todos los espectores culturales. En mayo estamos trabajando con esculturas de madera. En julio tenemos una muestra fotográfica. En agosto estamos inaugurando una de las casas del Bicentenario de la Cultura. También en agosto vamos a estar celebrando el cumpleaños y la vamos a tener a Maya, celebrando un adelanto para todos ustedes. Septiembre, octubre, perdón, vamos a estar ya con el Precosquín, que también es novedad para vos, es la sede de Puerto Tirol, pasa a ser sede de Cosquín. En octubre, perdón, noviembre vamos a estar con Festival del Taninero y Festival Nacional del Malambo Femenino. Sí, la verdad que es sumamente contenta cada vez que vuelvo al Chaco y especialmente cuando vengo con buenos amigos que traen buenas propuestas musicales, llevando la cultura a diferentes puntos de la provincia, donde por ahí no es tan común que lleguen fuera de los festivales. No es así como Puerto Tirol, porque ya está organizando y tiene una cartelera de espectáculos permanente y continua. Pero venir y traer amigos artistas para mí es un placer enorme cada vez que vuelvo. Ah, muy lindo este encuentro con la gente. Es muy conmovedor encontrarse con gente chamamesera, ¿viste? Con el pueblo, con la gente que viene a encontrarse con vos. Usted habla de mi papá, es lindísimo. Me acuerda de la época de tránsito, ver a un palacio que venían a los bailes. No, es lindísimo, una gira extraordinaria. Estamos engordando como perros nomás, pero hermosísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por este momento que siempre me das con toda tu gente. Sí, somos veteranos de guerra, combatientes de Malvinas. Bueno, esto para nosotros es algo nuevo. Agradecemos al pueblo de Tirol de que nos hayan invitado. Y bueno, acá estamos disfrutando de esto que es lindo. Me siento también muy orgulloso de poder estar en este lugar. Ustedes tienen un soldado, que es el soldado Gómez. Es un gran ejemplo, lo he conocido. Y que lamentablemente el hermano de él ha quedado en Malvinas. Y nosotros vemos esto, ¿cierto? Algo lindo que nos reconozcan, ¿cierto? Porque a pesar que pasaron 29 años de la gesta Malvinas, el veterano, el excombatiente, ¿cierto? Está muy conforme con esto. Creo que esto le demostramos al pueblo, porque acá hay un calor humano que siempre no tienen en cuenta. Para nosotros creo que es un orgullo de invitar soldados de otros lugares. Otro de los hechos culturales acontecidos recientemente tiene que ver con un emblema de los chaqueños, el perro Fernando. Su escultura fue remodelada y fue restaurada. Hablamos con los protagonistas y la gente y los amigos del Fogón de los Arrieros. Bacán 4. Delivery de alimentos para su mascota. Pague en su domicilio o trabajo con tarjeta de crédito o débito. Bacán 4. Se realizó la inauguración de la restauración de lo que es la tumba del perro Fernando. Una escultura que había sido realizada por el escultor Víctor Marquese allí en la década del 50, en 1955. Y que a través de la Facultad de Arquitectura y la firma Weber se ha restaurado esa obra, se ha hecho la puesta en valor. Estuvimos reinaugrandola. Bueno, con mucha alegría y satisfacción de haber concretado este sueño de poder poner en valor esta obra que para la ciudad tiene un gran significado. O sea, un gran significado por la historia desde el personaje que representa y además porque es un emblema del Fogón de los Arrieros. Entonces, este trabajo coordinado, compartido con la Fundación Fogón de los Arrieros, con la empresa que ha puesto los materiales para poder poner en valor la obra y de la Facultad de Arquitectura, realmente creemos que es un símbolo de cómo se puede trabajar mancomunadamente para contribuir a recuperar espacios de la ciudad y, sobre todo, poder recuperar pedazos de historia donde nos reconocemos todos como sociedad. O sea, lo que tratamos de hacer con el perro es una fusión, digamos, entre lo viejo y lo nuevo para que no se note una diferencia evidente. Pero se nota, por ahí, un leve cambio en lo que se refiere a la tonalidad, más que nada en el color de las venecitas. De todas maneras, creemos que el que lo observa muy difícilmente se dé cuenta de lo que... del aporte nuevo, del material nuevo y de lo viejo. Yo viví en la época, en Vine a Resistencia, cuando el perro todavía vivía. Y tuve... Lo primero que tuve es el conocimiento de la existencia del perro y también me llevaron a conocer el antiguo Fogón de los Arrieros. Entonces, estoy conectada, efectivamente, a esta institución y a este personaje. Y estar acá en este precioso lugar que contiene tantas hermosas obras de arte es una satisfacción muy grande. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje BACAN 3 Delivery de alimentos para su mascota Pague en su domicilio o trabajo con tarjeta de crédito débito BACAN 3 Hasta aquí hemos compartido el primer bloque de Chaco Espectáculos. Quédese allí. Ya venimos con más y algo especial. Pasó anoche el recital de el señor Roberto Rimoldi Fraga. www.chacoespectáculos.com.ar Diario de eventos Indie Audio Avenida Belgrano 735 Red One